Por ahí dice el refrán que la segunda parte no fueron buenas, pero la décima cuarta sigue siendo más y mejor que la primera. Felicitaciones, Ricardo. No sé si más y mejor. Tal vez empieza a tomar un poco el sentido que en su momento le quisimos dar, o sea, el remate. Las estrellas de Estete, genética informada. Diferenciar de alguna manera lo que encerramos y haciéndolo un día sábado para transformarlo en una fiesta local de las flores y para que mucha gente que de afuera, por su actividad, no nos pueda acompañar, que el día sábado pueda venir y también que pueda venir a participar con su familia, que hoy lo habrá visto, muchas familias, muchos chicos. Eso es un poco lo que se nota, la diferencia en estos últimos años. Primer análisis que hago de tantas estrellas del Estete, la gente ya viene a buscar los terneros o las terneras de este y del otro. Sí, eso se nota, se nota. Cada vez más. ¿Por qué? Porque, bueno, el resultado final es otro. Y cuando vos es un novillo gordo, estás hablando de tres meses de diferencia con otro, no es lo mismo. O sea, hoy, si vos decís, lo pago un peso más, a la larga ese peso te reditúa porque, bueno, salieron tres meses antes, tiene tres meses menos de comida y salen con una terminación espléndida. Entonces, hay veces, por ahí uno dice, y se pagó, 50 centavos más, anduvo un poquito mejor. Hay que ver lo que se compra también. Eso también es, hoy creo que es más importante que nunca. Y a medida que pasan los tiempos y sigo volviendo, hoy contaba yo, cuando llegaba a la feria a las 9 de la mañana, más de 120 jaulas completas. Debe ser todo un récord esto. Sí, jaulas completas y, bueno, los remates de las estrellas tenemos algo que nos sucede con los clientes nuestros, con los amigos. Hay gente que quiere participar del remate. Yo en este remate tenemos vendedores de 5 terneros, de 3 terneros, de 7, de 10, de 15, un montón. También tengo de 500 terneros y de 300 y de 200. Pero el de 3 terneros, no, yo quiero acompañarlo en el remate de las estrellas. No viene, 3 terneros es lo que produce, son 5 o 6. 3 los trae al remate de las estrellas. Él quiere participar, o sea, eso es lo bueno, que la gente se sienta partícipe de este remate. Nosotros le hacemos la organización, le ponemos las ganas, hacemos todo. Pero bueno, sin todos ellos, esto tampoco lo logramos. Entonces, ese es un poco lo que te decía hace un rato. Empieza a transformarse en una fiesta, en familia, en juntarnos la gente del campo, hablar de cosas de campo. Ese es el sentido un poco que realmente le queremos dar. Pasando al negocio económico, me parece que cuando aparece la calidad, cuando aparece un valor definido en el mercado lineal, lo hablaba con Gervasio, con el Limango, aparece en todas las manos y toda la plata. Bueno, hoy se notó. Fijate vos, unas terneras coloradas, no lo saco por precio por kilo, pero hicieron casi 9.000 pesos, 9.000 y pico pesos. 9.000. 9.000 pesos, una ternera de 200 kilos. O sea, pero bueno, hay que ver por qué hace 9.000. No es que hizo 45 pesos el kilo, es un disparate. Hay que ver por qué hicieron los 9.000, hay que ver las condiciones, hay que ver qué futura madre va a ser esa. Entonces, si lo medís en eso, no sé si es caro, porque tener una madre de esa calidad, como la viste de esa ternera, que va a ser una madre con esa calidad, entonces no sé hasta qué punto por ahí. Pero bueno, si vos lo medís precio por kilo, creo que hoy es un remate muy bueno. No tengo el recuento final, más o menos uno va teniendo la idea en el martillo, habremos tenido pico de arriba de 40 pesos y habremos estado en 38, 37 pesos más el normal. Creo que es un buen remate. Compradores históricos y compradores que vienen, algunos a ver si pueden pescar. Compradores históricos, compradores que por primera vez vinieron, compradores que han repetido tres años seguidos y se van sin comprar hacienda. Pero bueno, cuando terminó el remate lo decíamos, como si hubiese habido 2.000 cabezas más, hoy se vendían de la misma manera porque mucha gente se quedó sin comprar. Como siempre, felicitaciones a todos los mazaros, porque seguramente desde el que está arriba hasta Carlito, hasta Santiago y hasta todos los mazaros, esto es una fiesta para ustedes, para vos que te gusta tanto este remate feria, que seguramente lo tendrás entre los por. Yo muchas veces a mis hijos les digo que lo que hagan, lo hagan convencidos y apasionados de lo que están haciendo. Si no, en todas las actividades, si vos no tenés pasión por lo que hacés, nunca llegás. Yo seguí en este trabajo, tuve la oportunidad de haber hecho otra cosa, haber ido a estudiar. Yo desde chico, de los 10 años que estoy en la feria, venía a mover hacienda en los corrales, a entregar la boleta, me escapaba del colegio con el traje, papá rematando no me podía decir nada, estaba dentro del corral no me podía decir nada. Pero bueno, me gustaba. Y yo soy un apasionado de lo que es los remates feria y me discuto con la gente, no, porque el remate es lo más transparente, es lo mejor que hay el remate y es la mejor defensa que el productor agropecuario tiene con un remate. Es cierto, hay un poco más de gasto porque hay que traer el flete, tiene que pagar la rural, pero bueno, yo creo que en un remate se junta la gente que se junta, no hay otra actividad que te junte, que te nuclee, y atrás de un remate cuántas familias viven. Pero bueno, con respecto a lo que vos decís, sí, por suerte es toda la familia que apoya, porque esto no es de un día a otro, esto se hace en tiempo, este remate ya hoy estamos pensando en el año que viene, no apurado, pero ya está que la fecha va a ser esta, va a ser la otra, en realidad la fecha nuestra era la semana pasada, el remate sabíamos la fiesta que vieron en la Barriga, sabíamos las complicaciones que tuvimos el año pasado, cuando fueron a Tandil, el conjunto este, las rutas que se colapsaron el año pasado, gente que llegó a las 3 de la tarde al momento del remate, no llegaban, no podían avanzar, bueno, corrimos esta semana y a Dios gracias, nos ha acompañado el tiempo, que es lo importante, un día como pedido, fresquito, un día normal, no nos llovió, llovió antes como para aplacar la tierra, así que la verdad que nos salió todo bien. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes y bueno, agradecido que nos vengan a visitar y que compartan toda esta actividad que a mí en lo personal me encanta.